Hola a todos, este es el canal Yucatini, yo soy Iván y este es un unboxing y primer encendido del Elephone P9000 Este es una marca china, está un paso por detrás de lo que viene siendo Meizu o Xiaomi pero intenta año tras año hacer terminales de mejor calidad y este es el tope para este año es un terminal de 5,5 pulgadas con 32 GB de RAM, una batería de 3000 mAh una cámara Sony trasera de 13 megapíxeles, el sensor IMX258 viene con Android 6.0 y 4 GB de RAM y sin más penámbulos vamos a abrir a lo que nos trae aquí vendríamos lo que es el terminal que anuncian, dicen que tiene un 74% de... el frontal de la pantalla es un 74% trae sensor de huellas da tirares aquí en su parte trasera esto tiene una especie de forma de lija muy, muy chula tiene su LED de notificaciones también en esta parte de aquí vamos encendiéndolo a ver que nos trae la caja bueno, lo que viene siendo la guía rápida esto de la carga rápida del móvil viene con su cable Type-C también esto será para extracción de la SIM es una cosa bastante rara y trae de regalo una funda de estas de goma que va a venir muy, muy bien pero no trae auriculares estos también se han subido al carro de no traer los auriculares el primer encendido al dispositivo le he tenido que poner un poco de carga porque venía seco esta batería de 3000 mAh venía seca y he tenido que cargarlo con el cargador de carga rápida me ha tardado una hora y cuarto en cargarse de 0 a 100 o sea que la carga rápida está muy bien en este MediaTek y bueno decidiros que este es el Elephone P9000 como ya os he enseñado antes que trae el Helio P10 que es una evolución del X10 del año pasado que son unos tacores que funcionan a 2 GHz acompañado por 4 GB de memoria RAM y la Dreno y la Mari 860 es una pantalla de 5,5 pulgadas en resolución Full HD panel IPS tiene un peso en torno a los 150 gramos un grosor de 7,3 milímetros no es muy gordo y la parte de atrás en forma de lija recuerda un poquito a lo que viene siendo a lo que era el One Plus 2 pero no llega a raspar tanto como aquella raspaba no se hace áspera a tanto deciros que el frontal de la pantalla ocupa un 74% del frontal del terminal o sea los marcos están muy bien aprovechados tenemos en esta parte de aquí la ranura para sim dual sim o sim más SD hasta 256 GB el almacenamiento de salida es de 32 GB de lo que nos quedan libros unos 25 viene con Android 6.0 casi stock no tiene una capa de personalización de nada intrusiva es casi stock como veremos en la review tiene aquí un botón dedicado para lanzar la aplicación que tú selecciones si quieres con este botón activar el YouTube o el Pocket Class o lo que quieras pues con este botón se activa por defecto viene el tema del sonido con esto pondremos el silencio del terminal o subiremos y bajaremos el volumen pero se puede cambiar en los ajustes aquí en la parte de abajo tenemos el conector 3C un altavoz el otro no suena en esta parte de aquí tenemos el botón de encendido subir y bajar el volumen tenemos aquí en la parte de arriba Jack 3.5 en la parte frontal diversos sensores y una cámara de 8 megapíxeles aquí donde tenemos el botón Home también tenemos un LED de notificaciones en la parte de atrás tenemos la cámara de 13 megapíxeles con sensor Sony doble fan LED el fingerprint y el enfoque por láser abajo la seriografía de Elephone que parece Optimus Prime Transformers como decimos aquí en España deciros que no vienen los auriculares en la caja pero tampoco viene un 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 conector de pared estos de Elephone se han columpiado ni auriculares ni conector de pared pero bueno vamos a encenderlo ya os he dicho que he puesto mi cuenta he estado autocoteándolo un poquito mientras que lo cargaba y vamos a deciros vamos a hacer unas fotos para ver como salen primero a la caja luego al cochecito este de aquí voy a poner aquí el cochecito para que veáis un poquito no es la captura más rápida luego este de aquí esto es un poquito como han salido estas primeras fotos aquí en caliente y bueno este ha sido el unboxing y primer encendido del Elephone P9000 el tope de gama lo mejor de lo mejor o casi lo mejor porque hay una versión Edge por ahí que está a punto de salir si no ha salido ya de Elephone para este 2016 si te ha gustado dame un like compártelo en tus redes sociales y suscríbete si todavía no lo estás hecho y nos sigamos viendo en diferentes en diferentes vídeos adiós un saludo